Hola, buenos días. Gracias por acercarse hasta nuestro lugar de trabajo. Sí, hoy nosotros estamos continuando con un plan de lucha que venimos trayendo hace un tiempo ya. Todo el verano, incluso desde la última parte del año pasado, venimos con una serie de reclamos consistentes, llamado a mesa de negociación salarial, paritaria salarial, con trabajadores del Servicio Provincial de la Mejor Fuego, es decir, con representantes de los brigadistas, representantes genuinos, ya que en otras oportunidades se han celebrado paritaria salariales con compañeros nuestros sentados en la mesa de discusión con el gobierno. Y hace aproximadamente un año, dos años, eso se ha empezado a cortar, no sabemos por qué, lo cual nosotros siempre salimos a pedir explicaciones y a reclamar que nuestros propios compañeros sean los que nos estén representando en las mesas de negociaciones salariales para con el gobierno. Y en ese tiempo de cosas se han celebrado algunos acuerdos entre algunos dirigentes del sindicato, nosotros estamos nucleados en ATE, la totalidad de los compañeros que están afiliados del Servicio Provincial de la Mejor Fuego están en ATE y han firmado, digamos, desde provincia, desde ATE provincia, han firmado paritarias a la baja, lo que lleva a que nosotros constantemente vayamos perdiendo poder adquisitivo enormemente. Por lo que, bueno, hoy retomamos esta medida de fuerza con compañeros de la Secretaría de Bosque, recordemos que por ahí nosotros veníamos medio haciendo reclamos a la misma patronal, a la misma secretaría, pero por ahí separados, digamos, no por cuestiones que no nos podamos juntar, sino que porque el Servicio Provincial de la Mejor Fuego tiene cuestiones específicas, la Secretaría de Bosque también tiene cuestiones específicas, y por ahí, quizás por eso, nosotros hacíamos reclamos por separado, si se quiere. Desde hace un mes, más o menos, empezamos a charlar con los compañeros de acá, con la misma problemática que tenemos, sin respuestas, la mayoría de ellas, por lo que decidimos hacer un plan de lucha conjunto con todos los trabajadores de la Secretaría de Bosque, de toda la provincia, con los rigadistas de toda la provincia en conjunto, pero en caso de que se nos abra mesa de negociación, estamos solicitando que sea por separado, porque Bosque tiene sus particularidades y el Servicio de Incendio también. Pero en la lucha estamos unidos, digamos. Exacto, sí, paro y movilización por 48 horas, nosotros estamos sacando, digamos, semanalmente, es medida de fuerza, y en cada medida, nosotros, bueno, esperamos qué repercusión tiene, qué respuesta puede traer el gobierno. La semana pasada estuvimos con 48 horas de medida de fuerza, de paro total de actividades, estuvimos aquí manifestándonos en la Secretaría de Bosques, nos reunimos con la secretaria de aquí, de la Secretaría de Bosque, con Cecilia Gajardo, y no obtuvimos respuestas favorables, digamos, la respuesta que ella tiene es que no depende de ella la apertura de paritaria salarial. Nosotros sabemos que sí, pero dado que nosotros no tenemos ministerio, la Secretaría tiene casi rango de ministerio, es decir, que acá se pueden tomar decisiones importantes, entonces lo que nosotros pedimos es mayor celeridad en cuanto a las gestiones de lo que nosotros pedimos. Y nosotros no lo hacemos solamente como trabajadores, tenemos el sindicato de por medio, es decir, todas las medidas que nosotros hacemos, las hacemos de manera legal y en tiempo y forma, es decir, a través del sindicato. El sindicato ha elevado innumerables pedidos de apertura de paritaria a la Secretaría de Trabajo, aquí a la Secretaría de Bosque, y todavía sin respuesta favorable. Nos dicen, sí, estamos de acuerdo, sabemos que los sueldos están bajos, pero ¿no mantenemos el diálogo? Sí, obviamente, nosotros también estamos siempre predispuestos al diálogo, pero que el diálogo sea fructífero, que nos sentemos a discutir cara a cara en paritaria, es decir, paritaria significa partes iguales o a la par, y eso es lo que necesitamos discutir con representantes del gobierno que designen, digamos. Así es, hace unos días se suscitó una situación de esa índole en la localidad de Cholila, con una compañera, bueno, ya es público ese tema, ayer tuvimos una asamblea acá en la Secretaría de Bosque, con brigadistas y compañeros de la Secretaría, en lo cual se trató ese tema, sacamos un acta de asamblea en la cual repudiamos enérgicamente cualquier tipo de violencia simbólica, política, por parte de los funcionarios, y para que sea con cualquier compañero o compañera del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, como con los compañeros de la Secretaría de Bosque, así como cualquier empleado público, porque creemos que ante cualquier problema que podamos tener o reclamo que podamos tener, que sabemos que siempre las cosas se tensan, pero no por eso hay que faltar el respeto o ejercer autoritarismo, violencia por parte, y sobre todo de varones contra mujeres, es decir, varones que tienen jerarquía hoy, aquí en la Secretaría de Bosque, y creo que es abuso de autoridad, aprovechan el espacio que ocupan para amedrentar a una compañera de 20 años de servicio, lo cual es absolutamente repudiable. Y el acatamiento es casi total, nada más que hay muchas tareas que se tienen que realizar igual dentro de la dirección, sobre todo con esta problemática de no tener una directiva fija, hay infracciones que solucionar, se viene la temporada de invierno, mucha leña, mucho el plan calor que hay que solucionarlo, a partir de las 10 va a ser un paro total de actividades en toda la Secretaría, y creo que está toda la Secretaría de Día.